Melancolía Enfrente con mi amor Voy cabizbajo aborrecido de mí mismo Porque no encuentro en mi camino Tu dulce boca, tu dulce boca Melancolía Invierno cruel que va en mi vida Que no me dejas sentir jamás La primavera Por tus crueldades Mi vida no tiene alegría Ven a quitarme con tus besos Esta terrible melancolía La primavera Enfrente con mi amor Enfrente con mi amor Enfrente con mi amor Que no me dejas sentir jamás La primavera Por tus crueldades Mi vida no tiene alegría Ven a quitarme con tus besos Esta terrible melancolía 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 No llegues jamás Que te aparte De mi pensamiento El solo pensar Que seré sin ti Es un sufrimiento Quítame la vida Quítame la vida Y no Jamás lo imposible Porque es imposible Dejar de quererte Poder complacerte Dejar de adorarte Eso es imposible Eso es imposible Eso es imposible No creas que es muy fácil Este sacrificio Este sacrificio Es igual Es igual Que arrancarme Del alma La fe en Jesucristo No me pidas jamás Lo imposible Porque es imposible Dejar de quererte Poder complacerte Dejar de adorarte Dejar de adorarte Dejar de adorarte Eso es imposible Eso es imposible Te fuiste, pero algún día tú volverás Juraste que me querías hasta morir No importa la distancia, tú regresarás Y con loca desesperación yo espero por ti Si no vienes, pienso que tu amor no es mío Y es tan grande compartir con la soledad Ven pronto a renovar nuestro amor No es posible que estés lejos de mí Yo espero por ti No es posible que estés lejos de mí Si no vienes, pienso que tu amor no es mío Y es tan grande compartir con la soledad Ven pronto a renovar nuestro amor No es posible que estés lejos de mí Yo espero por ti Yo llevo en el alma No es posible que estés lejos de mí No es posible que estés lejos de mí No es posible que estés lejos de mí Vuelve a torturarme Aquel recuerdo triste Que dejó tu amor No es posible que estés lejos de mí No es posible que estés lejos de mí No es posible que estés lejos de mí Creo que ha cicatrizado la herida doliente en mi corazón. Pero al poco tiempo vuelve a torturarme aquel recuerdo triste que dejó tu amor. Ya me estoy cansando de quererte tanto Es que tienes miedo que descubran nuestro amor Ya no me respondes Desprecias mi llanto Si ya no me quieres Dime la verdad No quiero llamarte orgullosa Ni quiero pensar mal de ti Tú puedes pensar lo que quieras Pero dilo de una vez Háblame bien claro No me engañes tanto Y no tengas pena Terminar así Música Música No quiero No quiero llamarte orgullosa Ni quiero pensar mal de ti Tú puedes pensar lo que quieras Pero dilo de una vez Háblame bien claro No me engañes tanto Y no te dé pena Terminar así No hay nada más seguro Que un día atrás del otro El tiempo siempre siempre nos dice la verdad A veces sin motivo se culpa al inocente Y el mundo lo castiga por su equivocación La vida da más vuelta que un tronco de juguete Y el último guerrilla Siempre se ríe mejor Quizás nunca me cobre El daño que me hiciste Y en otros brazos pague Con tres es tu traición Por eso me he quedado tan tranquilo Porque estoy convencido Que ese día llegará Que de verte vencida Sufriendo alguna pena Que de verte algún día Llorando igual que yo La vida da más vuelta Que un tronco de juguete Y el último guerrilla Siempre se ríe mejor Quizás nunca me cobre El daño que me hiciste Y en otros brazos pague Con tres es tu traición La vida da más vuelta que un tronco de juguete Por eso me he quedado tan tranquilo Porque estoy convencido Que ese día llegará Que de verte vencida Sufriendo alguna pena Que de verte algún día Llorando igual que yo La vida da más vuelta Que un tronco de juguete Y el último guerrilla Siempre se ríe mejor Quizás nunca me cobre El daño que me hiciste Y en otros brazos pague Con tres es tu traición Jamás te he de querer Es toda mi decisión Jamás te he de querer Lo dice mi corazón Porque no fuiste buena Cuando estaba a tu lado Me tenías tan amargado Que mi alma daba pena Riñas, celos y reproches Me estaban martirizando Por el día y por las noches Que me estaban acabando Pero ahora que me alejo Tengo ya mi libertad Solamente te aconsejo No me busques Jamás Jamás Riñas, celos y reproches Riñas, celos y reproches Yo te aconsejo No me busques No me busques Jamás No me busques Pero ahora que me guste No me busques No me busques No me busques Me tomé el poquito de licor que tú dejaste y puse mis labios sobre la huella de tus labios en la copa. Sentí tu aliento, sentí tu perfume y sentí el sabor de aquellos labios dulces. Ay, como quisiera poder derretir tu vida y bebérmela toda, gota por gota. Y bebérmela toda, gota por gota. ¡Gracias! Ay, como quisiera poder derretir tu vida y bebérmela toda, gota por gota. Y bebérmela toda, gota por gota. Acaricié tu pelo y te mordí en los labios y aprisioné en mis brazos con ardiente pasión. Y se rindió tu orgullo ante mi fiebre loca y me entregaste el alma con todo el corazón. Pasamos un momento de amor y de locura viviendo la aventura que la ocasión brindó mas toda esa quimera fue pura fantasía porque la luz del día mi sueño terminó y me entregaste el alma con todo el corazón. Y me entregaste el alma con todo el corazón, y me entregaste la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. Pasamos un momento De amor y de locura Viviendo la aventura Que la ocasión brindó Mas toda esa quimera Fue pura fantasía Porque la luz del día Mi sueño terminó Yo sé que tú me quieres Me quieres con el alma Y yo también te adoro Con todo el corazón Te amaré siempre, siempre Con el alma mi vida Este amor tan sincero No morirá jamás Yo sé que tú me quieres Me quieres con el alma Y yo también te adoro Con todo el corazón Y por eso mi vida Espero no me olvides Porque sabes que te quiero Con todo el corazón Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Me quieres con el alma Y yo también te adoro Con todo el corazón Y por eso viví Espero no me olvides Porque sabes que te quiero Con todo el corazón